Hola, mi nombre es Leti. Hoy vamos a hablar de cómo activar de nuevo tu página de consultora. Primero tendrás que ir a www.pinkzebrahome.com. Irás hacia abajo de la página donde dice Consultant Login. Vas a ingresar con tu nombre de usuario que es tu número de consultora y tu contraseña. Una vez que hayas ingresado, la página te pedirá el pago de tu página de consultora. Una vez que se haya hecho, ya estarás de nuevo disponible para usar tu página de consultora.